El testamento del señor Torres El señor Torres era un buen amo. Rosa sirve en casa de él desde hace unos 15 años. Arturo Torres fue siempre un buen amo. El señor y su primera esposa fallecida un lustro atrás habían tratado siempre a la mucama con sumo miramiento y a medida que fueron pasando los años Rosa se convirtió tácitamente en un miembro más de la familia Torres. Rosa correspondía con su labor, la estimación que le dispensaban sus amos pero tres años después de la muerte de la señora El señor Torres contrajo segundas nupcias con una dama mucho más joven que él y que seguramente no había casado con el millonario por su esbeltez ya perdida sino por el dinero que alguna vez pudiera tocarle. Y los cálculos de la mujer no eran errados. Torres sabía que su corazón no funcionaba bien y quizá en 10 años o solamente en 10 minutos dejaría de existir. Ya el doctor Martínez, su amigo, se lo había advertido. Rosa, le he dicho mil veces que en esta casa no se necesita gente incapacitada para trabajar. Si no puede moverse con más agilidad, mañana mismo abandone esta casa. No soporto a los de gestorio. Perdón señora, pero es que ya casi no puedo con mis piernas. El reuma me tiene apricionado. No me interesa su reuma. Vamos rápido a la cocina. De no mediar la oposición de Arturo, usted ya estaría en la calle. Sería capaz de actuar así, Dolores. Señor Torres. Ha estado a mi servicio por más de 15 años, querida. Claro está que hoy no es la ágil ama de llaves de entonces. Por eso debemos tener ciertos miramientos con ella. ¿No te parece? Me desagrada que me hables así delante de la servidumbre, Arturo. No tengo que escuchar más. Señor, no debió haber hecho eso. Se ha disgustado con la señora por mi culpa. Ella tiene su carácter, Rosa, y yo, el mío. Ya se le pasará el mal humor. Cuando tenga un momento desocupado, venga, mi hermana. Sí, señor. Rosa, ha sido usted una buena servidora. Siento que ya me queda muy poco de vida y quiero que sepa que cuando yo haya muerto, entrará usted en posesión de un buen capitalito. Ay, señor, no debe hablar así. Usted sabe que le queda mucho por vivir. En cuanto a mí no ha hecho más que lo debido. Lo que habría hecho cualquiera con un amo tan bueno como usted, señor. Señor, usted y la difunta señora Eugenia, que en paz descanse, fueron verdaderos familiares para esta pobre mujer, desamparada y sin parientes. Eso no lo olvido jamás, señor Torres. Y si me he desvelado por usted en estos últimos tres años, es... es... Sí, sí, sí. Sé lo que vas a decir, Rosa. Dolores no es la esposa para... para un viejo como yo, ¿verdad? Ay, señor, y yo no quise decir eso. Es buena, Rosa. Pero ella, Dolores, no tiene la culpa. Me doy perfecta cuenta de lo que debe significar para una mujer joven. Está atada a un viejo moribundo como yo. Ella hace lo que puede y se lo agradezco. Yo en su caso no lo haría. Rosa. Rosa. Es mejor que vaya para... para ver... para que te necesite. Sí, sí, señor. ¿Qué hacía aquí la criada? Bueno, estábamos charlando. ¿Charlando, Arturo? ¿Con la criada? No olvides que para mí, Rosa, no, no es una criada. Pero lo es, ¿verdad? Pues bien, es repugnante que la servidumbre a dar vida social con sus amos. Vamos, vamos, querida. No es necesario tomarlo tan a pecho. Y se venía Rosa para explicarle... que le he asignado en mi testamento... cierta suma de dinero que le permitirá vivir... sin preocupaciones económicas por el resto de sus días. Pero... ¿qué estás diciendo? No, no, no te alarmes. Rosa es una de mis herederas. Pero tú recibirás toda la fortuna. Lo que recibirá ella no es ni la décima parte del total, querida. Arturo, creo que ha llegado el momento de poner coto a tus excesos de bonomía. ¿Crees por ventura que voy a permitir que una...? Basta ya, vaya. Tú no vas a permitir nada, Dolores. Porque careces de autoridad para ello. Yo soy quien debe disponer de mis bienes. ¿Quieres decir con eso que yo aquí no soy nadie? ¿Eso quieres decir...? Ay, Dolores, estás tergiversando mis palabras. Desde que tuve la maldita idea de casarme contigo, no he hecho más que vivir en un constante calvario. ¿Qué estás diciendo? Arrastrando a un moribundo para todas partes, y luego acurrucarse a su sombra. Más tarde los sacrificios son ignorados, dándole a una mujer suena de... ¡Ay, Dolores! No, no, me siento, me siento bien. Hazle el favor de dejarme el sol. Y esa misma noche fue llamado el doctor... Buenas noches, doctor. Arturo no está bien. Otro disgusto, seguramente. Usted no sabe llevarlo, Dolores. Mejor dicho, sí sabe hacerlo. Sí. Pero a la tumba. No le permito, doctor. Usted me va a permitir eso y mucho más, señora. Haga el favor de enviarme a Rosa con una jofaina con agua tibia. Hola, Matasanos. Me parece que de esta no salí... No, no es el jurado. Que quien se muere, no es tú. ¿Qué te ha sucedido? Un ataque. Sí, ya sé que es un ataque, pero ¿por qué? Lo de siempre. Una pequeña discusión con Dolores. Me exasperé. Pero te ha dado el tique evitar a las emociones fuertes. Sí, sí. Que tú no tienes la culpa, Arturo. Ya, vamos, vamos. Déjate de ser molestia a lo tuyo. El galeno auscultó al paciente y una vez que se hubo quitado el estetoscopio, miró a su amigo a los ojos. Yo también iré al entierro, Arturo. ¿Cuándo? ¿Cuándo será? Muy pronto, amigo mío. Muy pronto. ¿Cómo está él, doctor? Muy mal. De esta noche no pasará y él lo sabe. Hasta pronto, Dolores. Hasta pronto. Rosa, suba y le damos esto al señor. Señor, señora, el señor está dormido. Está bien, subiré yo misma. Dormir, dormir. Rosa miró salir a su alma y luego subir la escalera con la bandeja en las manos. Abrió la puerta del dormitorio del señor Torres. La puerta volvió a cerrarse tras Dolores. Y entonces... ¡Ay, Dios mío! Señora, señora, ¿qué ha sucedido por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Arturo Torres dejó de existir. Dolores guardó luto riguroso por el tiempo que se prescribe y después Torres pasó al olvido en que caen los que van a morar en el más abierto. Rosa, no yo que la llamé. No, no, señora. Estaba limpiando el sillón del señor y sus pipas. El señor ha muerto, Rosa. Rosa, esa biblioteca está clausurada y todo lo que ella guarda corresponde al pasado. Nadie más volverá a sentarse en ese sillón ni a fumar esas apestosas pipas. ¡Señora! Aprovecho la oportunidad para decirle que desde mañana mismo cesan sus servicios en esta casa. Una joven ama de llaves la reemplazará. Usted recibirá su salario más una bonificación de dos meses. ¿Ha entendido, Rosa? Sí. Sí, señora. Sentiré dejar esta casa. Quince años de trabajos. Quince años dados gustosos. Ya no volveré a limpiar el sillón del señor. Su pipa pedileta colocada junto al cenicero. Mañana me marcharé, señora. Así lo esperó. Mañana. ¿Qué será de mí mañana? Una pobre vieja reumática. ¿Quién querrá tomarme a su servicio? ¿Cuánto desearía que la muerte viniese a buscarme? ¿No oye el timbre, Rosa? Sí, sí, señora. Voy enseguida. Hola, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ah, muy bien, doctor, muy bien. No lo parece. Ha estado llorando, Rosa. A usted no se le puede engañar, doctor. Sí, he llorado. Mañana debo abandonar esta casa. Me alegro, me alegro que lo haga. Al fin podrá usted gozar de un merecido descanso. Sinceramente, Rosa, me alegro. Claro que eso debería hacerla a usted feliz. No le entiendo, doctor. O usted no me ha entendido a mí. Con todo el respeto que el señor doctor me merece. ¿Qué podría ser una pobre vieja como yo? No tan vieja ni tan pobre, Rosa. Si mal no recuerdo, en el testamento, mi amigo Arturo me dejó una suma bastante agresiva. No me venga con tacañerías. Con el dinero que usted le ha dado, tiene para, bueno, para pasar unos 20 años o más. El testamento. No me acordaba de él, doctor. Es decir, la señora nunca me recordó eso. Ni tampoco he recibido dinero alguno. Pero, ¿cómo? Dolores no le ha entregado la parte que le corresponde a usted. No, no, doctor. No hemos conversado sobre eso. ¿De qué parte habla, doctor Martínez? Estábamos hablando con Rosa, doctor. Retírese, Rosa. Sí, sí, sí. Sírvese tomar asiento, doctor. Supongo que habrá dicho a Rosa lo relativo al testamento de Arturo, ¿verdad? No tengo por qué negarlo. Arturo dejó a Rosa un dinero que creo usted tiene que haberle entregado. Se equivoca. Rosa ha renunciado por escrito a su parte en la herencia, señor Martínez. Martínez firmó un documento en que consta que cede esa cantidad a los herederos o heredero del señor Torres. Esa es otra de sus altimañas. No creí que pudiera llegar a esto. Aunque después de haber enviado a Arturo a la tumba, no se detendría ante nada por obtener hasta el último centavo de su fortuna. Usted me está insultando, doctor. Tómalo como quiera, señora. Es usted una arpía que había cegado al pobre Arturo con sus mañas de gata. Pero esta vez, él se revolverá en su sepulcro hasta que se haya cumplido su voluntad. Los muertos, muertos están. No siempre, Dolores. No siempre. Esta es una oportunidad para que un muerto vuelva a hacer justicia. Hasta la vista, señor. Se empancó sus pertenencias y dejó todo pronto para el día siguiente. Al diente del aire más robaban por sus sacudeadas mejillas. Ella no pensaba en el dinero que Dolores le había pirlado. Rosa no firmó jamás documento alguno, pero la esposa del difunto supo ingeniárselas para que ciertos profesionales de discutible moral procedieran según sus deseos. La pobre ama de llaves no pensaba en el dinero. Pensaba en su difunto señor. Si él pudiera retornar. Si pudiera retornar. Y con estas palabras en sus labios se durmió. Rosa despertó sobresaltada. Rosa. Rosa. No podía equivocarse. La voz de él la llamaba. Rosa. Rosa. El nombre se apagó confundido con el silencio y la oscuridad. La mujer sintió que un sudor frío la invadía. Escuchó con atención, pero el llamado no se repitió. Prestamente Rosa calzó sus pantuflas y echándose sobre los hombros una bata, abandonó la habitación, dirigiéndose a la biblioteca. Rosa. ¿Por qué actuaba así? Ella misma jamás lo supo. Al llegar al vestíbulo pude ver una sombra proveniente del segundo piso que descendía por la escalera. Conteniendo la respiración, Rosa se agarrurrucó bajo la escalera y esperó. Rosa. 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 De aquella voz, venida del más allá, volvió a llenar la noche. La sombra se detuvo al pie de la escalera y entonces Rosa vio que era Dolores. La mujer estaba pálida y desencajada, temblorosa. Ella también había oído el llamado. Dolores se dirigió sin vacilar hasta la biblioteca. La señora abrió la puerta y encendió la luz. Señora, señora, por Dios, ¿qué ha sucedido? La señora Dolores no podía responder. Había rodado por la escalera y ahora estaba muerta. Señora, señora mía, señora. La confundida Rosa se arrolló junto al cuerpo de su ama, pero algo proveniente de la biblioteca le llamó la atención. Se incorporó sin apartar sus ojos de la puerta y como una automata se dirigió al iluminado umbral. Una leve columna de humo se elevaba del escritorio. Con los ojos muy abiertos Rosa pudo ver que la pipa predilecta de su señor dejaba escapar aquella tenue nebulosidad como si alguien la acabase de fumar. Luego miró a la abierta ventana, al mismo tiempo que algo intangible y sin forma precisa se deslizaba afuera. Entonces hasta ella llegó aquel mormullo. Rosa, Rosa, he venido a entregarte lo tuyo. Adiós, adiós. Adiós. En el escritorio había un buen sobre conteniendo una gruesa suma de dinero y estaba dirigido a ella. Los sarmentosos dedos de la mujer acariciaron aquella letra escrita y en el que decía para Rosa lágrimas ardientes regaban su marchito rostro. Mientras tanto en la noche desde las sombras otra sombra se dirigía con paso tarde hacia la luz. Lanzó un suspiro secó el sudor que bañaba su frente y luego se volvió a doblar una esquina. El doctor Martínez no acostumbraba a trasnochar. Ha sido un capítulo más de las historias terroríficas de... El siniestro Doctor Mortis. El siniestro